... Bueno, pues, vistas las instrucciones que han llegado del Gobierno de Aragón... ...en cuanto al cierre perimetral de Alcañez... ...que hablamos del término municipal de Alcañez... ...sí que, puestos en contacto con Guardia Civil, hemos organizado un dispositivo... ...para controlar que nadie que sea ajeno a Alcañez, pues, pueda entrar en la población... ...y la población de Alcañez, si tiene que salir, tiene que ser con una causa justificada... ...con un modelo de justificación, una declaración responsable que el Gobierno de Aragón ha emitido... ...en la cual habrá que justificar el motivo por el cual se quiere salir... ...o por el cual se quiere acceder a la ciudad de Alcañez. Bueno, pues, la gente está respetando bastante... ...sí que apelo a la conciencia de la ciudadanía... ...porque es que esto es una situación de pandemia bastante agravada... ...y tenemos que ser conscientes de que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad... ...o sea, cada cual tiene que ser consciente de que de la situación que nos encontramos... ...se está agravando por momentos, estamos teniendo unos niveles de contagio muy altos... ...y, por supuesto, lo que digo, apelo a la responsabilidad de cada ciudadano... ...en cumplir las normas y en acatar lo que desde el Gobierno de Aragón se nos está imponiendo. Sí, se está controlando principalmente los accesos de entradas y salidas a la ciudad... ...vale, porque es por los sitios que suele acceder la población... ...tanto de entrada como de salida de la ciudad. Lógicamente estamos pidiendo que se nos exponga la causa justificada... ...por la cual se entra o se sale de la ciudad, tal como marca el Gobierno de Aragón. En la orden del Gobierno de Aragón tenemos un modelo de declaración responsable... ...que cualquiera se puede descargar desde el golecín oficial de Aragón... ...y ese documento hay que cumplimentarlo y argumentar la causa justificada... ...por la cual se entra o se sale del término municipal de Cañet.